Música 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 Yo sé que en todo el mundo Otra cosa se pensó No es el consuelo Araújo A la que me refiero yo Por eso quiero explicarles La sexta y quinta ocasión Porque el hombre es mi comadre Quiero hablar de ese amor Ay, porque de mi corazón Aseguración de tu amor Con una aseguración En mi corazón Aseguración de tu amor Que de tu amor Me aseguro yo Música 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 ¡Me recuesta, güey!